Así es chicos, muy buenos días. Así es, la fiebre en realidad de la marinera continúa aquí en Trujillo y en estos momentos adivinen dónde me encuentro. Me encuentro en el Coliseo Gran Chimú, precisamente en una de sus tribunas. Por después queremos mostrarle a todos nuestros televidentes los diferentes ambientes que hay aquí precisamente en este coliseo que es sede año tras año de este Festival Nacional de la Marinera. Nuestro compañero Manuel Yataco en estos momentos está mostrando todo lo que es la parte de la tribuna que alberga este coliseo. Recordemos alrededor de 5.600 personas, una gran capacidad precisamente para albergar también a las personas que vengan, que participen de un evento como este. En estos momentos, por ejemplo, también te vamos a mostrar toda esta zona que viene a ser donde se encuentra el jurado. Por ejemplo, la parte de las sillas blancas que es justamente donde nos encontramos. Allí tenemos la parte también de la pista donde todas las parejas de las diversas categorías, alrededor de 9 o 10, que dan lo mejor de ellos para obviamente obtener el primer lugar en esta competencia de la marinera que se encuentra en su edición número 55. Toda esta zona es cubierta por parte del jurado, es designado, pasa a las mesas marrones que estás viendo en pantallas y allí es que ellos evalúan a todas las parejas que pasan adelante en este concurso nacional de la marinera. Y justamente en la parte de aquí, a ver si nuestro compañero Manuel nos ayuda, por aquí es justamente donde salen todas las parejas de aquí y justamente nos acompaña esta mañana una pareja bastante alegre que también concursa en esta nueva edición de la marinera. Y también va a demostrarnos unos cuantos pasos de baile. Nos acompaña también parte del jurado, la señora Nora Benotz, que nos va a dar detalles precisamente con respecto a lo que ellos tienen en cuenta a la hora de calificar a una pareja de baile. ¿Cómo está? Bueno, alegre, pícara, elegante, así es nuestra marinera. Nosotros, el Club Libertad inició hace 55 años una política de rescate de nuestro baile ancestral, nuestro baile La Marinera. Cuéntanos, Noelia. Noelia. Noelia, ¿me escuchas? Sí, dime Enrique. Sí, queríamos preguntar básicamente de cuántos participantes estamos hablando, porque esto es pues una fiesta absolutamente que paraliza a Trujillo y se lleva toda la atención del país. De cuántos participantes estamos hablando, cómo se van eliminando y efectivamente sabemos que el domingo pues es la final, ¿no? Y en qué etapa estamos, ¿no? Exacto. Perfecto. Pues te contaré que la cifra que ahora manejamos es de 1.400 parejas, ¿no? Es así, que están participando. Y cuéntenos, señora Nora, por favor, ¿cómo es que se van eliminando ellas? Ya que el día domingo es la gran final. ¿Cómo es que se van eliminando? Bueno, realmente la labor del jurado es muy difícil porque las parejas que ya vienen a concursar realmente son muy buenas parejas. Sin embargo, tu libertad ha establecido algunos parámetros en los cuales son errores que cometen las parejas. Por ejemplo, como lanzar el pañuelo al aire, hacer piruetas con el pañuelo suelto, arrojar el pañuelo al suelo, arrastrar el pañuelo, por decir. Son errores que cometen las parejas que de esa manera se van eliminando una a una. Sin embargo, nosotros conocemos que la euforia de las barras, el cariño que ponen las parejas al bailar, el mismo coqueteo, la misma necesidad que tienen las parejas de participar es enorme. Es enorme. Nosotros, el jurado, la libertad nos ha tenido a bien considerarnos como integrado calificador, lo cual nos honra sobremanera. Por eso es que el papel que nosotros desempeñamos es sumamente difícil e importante. Perfecto. Enrique, dime. Noelia. ¿Se siente entonces en pantalla? Sí, dime Patricia. Bueno, aprovechando también de este día en Trujillo, ¿cómo está viviendo la población, digamos, este gran certamen? Quizás ya llegaron un importante número de turistas, quizás los hoteles ya están copados. Cuéntanos un poquito, aprovechando tu presencia ahí, ¿cómo está viviendo Trujillo esta fiesta? Uy, no sabe. La fiesta continúa en efecto. Acá justamente nosotros, como te habíamos indicado, llegamos recién el día de ayer a Lima, ¿ya? Y fue en realidad toda una odisea poder encontrar un hotel debido a la gran cantidad de personas que han llegado hasta Trujillo. No solamente turistas nacionales, sino también extranjeros. Es importante destacar la cantidad de extranjeros que no solamente están acá como espectadores en esta Feria Nacional de la Marinera, sino también como concursantes, incluso del Japón, están llegando acá para participar en este concurso tan emblemático. Indicarte además que el tema de la publicidad, tanto en la televisión, en los paneles comerciales, es toda una fiebre que se está viviendo aquí. Por supuesto, los trujillanos están más que orgullosos, Patricia.